Muy buenas noches, tengan todos en este inicio de fin de semana. Para estos próximos tres días esperamos condiciones inestables sobre el territorio nacional, provocando precipitaciones en forma de lluvias y chubascos. Tendremos también posibilidad de actividad eléctrica para la región suroccidente, centro y el departamento de Francisco Morazán. Así que ya saben que para este fin de semana podríamos tener, como ustedes pueden observar, el movimiento de nubosidad que viene con un flujo de vientos un tanto acelerados, sobre todo para esta zona sur y también para la parte central. En las demás regiones de nuestro país podríamos tener cielos prácticamente de muy poco nublados durante las horas de la mañana y también despejados durante las horas de la tarde porque tendremos bastante penetración de los rayos del sol y las condiciones en cuanto a las temperaturas en todas las regiones del país no serán tan frías, serán más las precipitaciones que podríamos esperar en las zonas que ya les he mencionado antes, estas siendo de alguna manera también débiles, no siendo tan intensas. La fase de la luna que veremos durante este fin de semana es cuarto menguante, vemos gracias a Dios por ella. En la ciudad capital para estos tres días esperamos una temperatura máxima oscilando entre 27 y 31 grados centígrados y una temperatura mínima alcanzando temperaturas entre 17 y 19 grados centígrados. Condiciones bastante agradables en cuanto a las temperaturas y podríamos esperar presencia de nubosidad que nos podría traer acumulados de precipitaciones siendo estos algunos leves y aislados durante las horas de la mañana, también de la madrugada y posiblemente en algunas horas de la noche. En la ciudad de Comayagua esperamos una temperatura mínima entre 18 y 20 grados centígrados y una temperatura máxima entre 29 y 32 grados centígrados. Esperamos cielos nublados a los extremos del día, presencia de vientos también a los extremos del día, de nubosidad durante casi todo el día, pero podríamos tener despejados durante las horas del mediodía penetrando los rayos de sol y calentando un poquito la tierra durante todo el fin de semana. Para el día domingo podríamos esperar condiciones un poquito más frescas. En San Pedro Sula esperamos una temperatura máxima oscilando entre 28 y 32 grados centígrados y una temperatura mínima entre 21 y 22 grados centígrados. Condiciones de las temperaturas relativamente normales para los tres días, podríamos esperar nubosidad nada más finalizando el día ya entre tarde y noche para los tres días, condiciones bastante agradables para esta zona. En la ciudad de La Ceiba esperamos una temperatura máxima entre 27 y 28 grados centígrados y una temperatura mínima entre 21 y 22 grados centígrados. Acumulados de nubosidad nada más para finalizar el fin de semana, podríamos esperar bastante penetración de los rayos del sol y quizá alguna presencia de humedad en el ambiente. En la ciudad de Cholutec esperamos una temperatura máxima entre 37 y 39 grados centígrados para los tres días, y una temperatura mínima entre 24 y 26 grados centígrados. Condiciones también normales para esta zona, es la zona un poquito más caliente de nuestro país. Sin embargo, podríamos esperar precipitaciones durante las horas de la noche para todo el fin de semana, creando esta un tanto de humedad porque la zona normalmente es un poco caliente, más las precipitaciones, tendremos condiciones húmedas para todo el fin de semana. Y en Santa Rosa de Copán y sus alrededores os llegan entre 23 y 28 grados centígrados las temperaturas, y una temperatura mínima entre 15 y 17 grados centígrados. Como ustedes pueden ver, para todo el fin de semana en todo el territorio nacional, tenemos condiciones un poco inestables en cuanto a las temperaturas, hay muchas variantes. Sin embargo, en esta zona no esperamos mucha presencia de precipitaciones, y podríamos esperarlas durante las horas de la madrugada, durante las horas del inicio del día, sobre todo al final del fin de semana, pero no esperamos condiciones de bastante lluvia para este día. Siempre condiciones bastante frescas, normales para esta zona. En cuanto a la oleada que esperamos en el litoral caribe, sea de 1 a 3 pies cerca de la costa máxima, podría llegar hasta los 5 pies. Y en el Golfo de Fonseca estará de 2 a 4 pies cerca de la costa máxima, llegando a los 5 pies mar adentro. Por eso siempre se recomienda tomar las seguidas precauciones, sobre todo las personas que se dedican a la pesca. Que tengan una feliz noche, un maravilloso fin de semana, y nos vemos nuevamente en una.